Música Luego que el conductor de una camioneta monstruo perdiera el control en el espectáculo Aeroshow Extremo, organizado por el Ayuntamiento del Estado Mexicano de Chihuahua y se impactara contra el público, ascendió a 13 la cifra oficial de muertos, luego que se encontraran cuatro cuerpos más entre los escombros del accidente. Tras los primeros informes se vio a conocer la muerte de seis personas y se reveló que tres más murieron cuando recibían atención médica y que otras cuatro fueron encontradas al levantar el camión. Sin embargo, el número de víctimas se elevó nuevamente cuando otros cuatro cuerpos fueron hallados bajo las enormes llantas de la unidad al momento en que se llevaban a cabo las tareas de retiro de escombros. El alcalde de Chihuahua, Marco Quesada, confirmó en sus primeras declaraciones que 47 personas resultaron lesionadas, pero al recabarse el parte médico de los diferentes hospitales, la cifra oficial llegó a los 70 heridos, 10 de los cuales se encuentran en condición crítica. La policía municipal, que se encargaba de la vigilancia en el evento, reportó que el vehículo, luego de pasar sobre una pila de automóviles, perdió el control y se desvió hacia la zona del público, arrollando a varias personas. Las causas del accidente no habían sido establecidas todavía, pero el conductor de la unidad, quien fue detenido tras el accidente, ya es investigado. El Aeroshow Extremo es un festival anual que dura tres días, en el cual se presentan espectáculos con aviones, globos, motocross y camionetas monstruo. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Chihuahua, México.